todo es sniper o tambien y hay que matar que se yo Eh, todos con Sniper, así que que sea lo que sea Uno mate Sniper Sniper Bueno Sniper Una más, mira Uhhh, me volaron los mocos Hijo de puta, me hacié una, mi vida Me cargué uno y el otro me la p*** Aaaaay, que boludo Está dentro de la casita esa Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta A ese le diste? El de la casita le di Ah boludo, ¿Para pegarle un tiro? Es el problema es a los amigos, mono Que dinero, no? No le puedo pegar a nadie, boludo Ah boludo, ya te j*** A través de la pared, mi vida Que bola es c*** Si, la bala blindada es c*** Es c*** No, si ya no lo veo, boludo ¿Cómo es que ya no lo veo? Ah, vale Que no estás a... Oh, boludo Se canso de matarnos el s*** Nada, nada, nada Sniper, Sniper Sniper, Sniper, Sniper ¿Qué haces? Es que me c*** Es que me c***en a tiro, boludo Me hacen perche Claro, pero yo nunca juego con Sniper Porque soy de madera Entonces, peor, boludo Encima acá no tenés granada, no tenés nada No, acá, jaja Apuro Oh, mirad Bueno, p*** A ver se le di A ver se le di A ver se le di Sniper 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Un saludo! ¡Lo tenés que pegar en la cabeza para matarlo de uno! Yo le sacudo ahí Intento... ...que le caiga a la frente ...el mensaje Aja, otro más, bien Pobre chaval, se quedó más atrás No, está muy mal Espera, lo vimos Cagana, padre Pobre chaval No están ni figurando No, pero ganaron ellos Esta vez, por eso Ah, por eso, por eso Ahí vamos a mover las masas cada uno Seis, boludo Que besas A diecisiete me comí, eh, compad Para ojo Aja, si, si Bien ahí, eh Tienes Seguido Tienes Tienes